Y para que se acuerden del clásico. Vuelveme la bocina que estamos instalados en el barrio en la esquina, me gusta el piquete que tiene la vecina, yo me imagino si se me sube encima. Vuelveme la bocina que estamos instalados en el barrio en la esquina, me gusta el piquete que tiene la vecina, yo me imagino si se me sube encima. No te baje, no te baje, no te baje. Suéda, 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 suéda. Encuadro pa de A coura A cura Ponte que sueta Ponte que espectá A cura A cura Pa arriba y pa abajo A cura Encuadro pa de Me gusta el piquete A cura A cura Cura Tú quieres conmigo y yo quiero contigo. Pa' la gente tú y yo somos amigos, pero en la cama tú y yo somos enemigos. Tú me dices si para músico, pigo, pigo que mi hijo yo no te obligo, tu punto débil yo te lo consigo, te doy tu duro, cántame pa' ti, por el que a mí me hostiga, por que a ti yo no hostigo, sigo en el aginético mantrico, que ese culo se siente lo ligo, chingando con más pena que lo migo, como por los tiempos, el padre jamás duele, cántico. Aquí comienza la sobadera. Ay, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, tú y yo con tu amiga. Ay, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, tú y yo con tu amiga. Hoy sin miedo voy pa' allá, no a todo el mundo se le da, un dos pa' uno voy pa' allá, cosas tan ricas no todos los días se dan. Ay, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, tú y yo con tu amiga. A mí ya más tarde, me dice ven pa' acá pa' que me sube, que la disco es terrible, siempre piden los ojos que sean dobles. A mí ya más tarde. A mí ya más tarde, me dice ven pa' acá. A mí ya más tarde, me dice ven pa' acá. Y además me dice así que la fama y que se pone fuego. Y yo me pongo marcador, abusador. Ya, 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 ya. Me estás pidiendo fuego, nada más. Y yo fuego le doy, mami. Vengase conmigo, que llegó tu rockboy. Sinti que te voy pa' encima devorando las bocinas. Ella no hay quien le gane conmigo, es que va pa' encima. Tú volé un terremoto, yo por encima la iré roto. Tanti va a hacerlo ronto y yo le voy a ver salir. Tanti va a mí, me la trae a tu papi. Papel y lápiz, me parto por ti a ti. Se supiera que no eres lo que amarentas. Se supiera que a ti yo te traigo loca. Que yo soy el que te atiende en la soledad. Que yo soy el que te inyecta feo y maldad. Y aún seguimos interesados. Por ti, por ti, por ti. No importa lo que pase, aunque paguemos con la vida. Dicen que lo bueno no se olvida. Sé que te gusta porque a ti nadie te obliga. Vételo en silencio pa' que dure. Y pa' que no llegue el día de tu despedida. Sé que tú te curas mami cuando yo te azoto. Quítate poner loquilla cuando te beso en el toto. Quítate loquilla cuando te beso en el toto. Quítate loquilla cuando te beso en el toto. Toto, 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 baby. Ok, que con esa cara tú puedes, ya también, también puedes. End of flow, realty. End of flow, realty. End of flow, realty. End of flow, realty. Más abajo del ombligo Vivirá un canto de tu dulce cuerpecito Más abajo del ombligo Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Ay, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Vivirá un canto de tu amiga Baby, pasa tu amiga, baby Dime la razón, pa'l razón Llegó a meter bien razón Como yo no hay que te rompa Cualquier forma como la testita de tu amiga Lucha y el giga, sí, pero estás el liga Me ven juntos a tu mambo y me junto Te agradezco, hay que jugar a un par de toros Y lo gusto bien, hasta el caliente Tengo flow, we are just for life Baby, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Y yo junto a mi hija Bingo, bingo, bingo Peno, bingo En el party, party, party Peno, bingo Peno, bingo Peno, bingo Bino Tengo, bingo En mi tío yo no te obligo, en tu punta de piel yo te lo atoxigo, te doy tan duro, cátame pa' ti, güey, por el link a mi motivo, porque a ti yo no te hostigo, sigo, en el actinético mantrico, que ese culo se tienta lo ligo, chingando con más pena que lo mijo, como palotico, el padre, mamá, dale clínico. Dó, 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 dónde está la sexy soltera, sexy soltera, dale por agarrillo en la peguatera, dónde está la sexy soltera, sexy soltera, sexy soltera, su, 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 otra noche de perreo, rumba, 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 las guiares salen a París, vamos 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 a París. París, vamos a 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 Par Y quiero jugar contigo al papá y a la mamá Apamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llevo la avioneta Apamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llevo la avioneta Pégate lento, pégate lento, pégate lento Pégate lento, pégate lento, pégate lento Esa es suerte, esa gata Esa suerte, esa gata Tu bebo gla mala, ya quiere que Ile de Vamo a ver esa chapa, los puso en 7-3 Pathé la funda yuk toro en el FT Jugó un cordón la ganga Y tú me coloco Vamo' a esa chapa, la chapa, la chapa... Vamo' a esa chapa... Vamo' a esa chapa... Y te gusta que te toque, to, to, toque, to, toque, toque. Te te toque, to, toque. Te tienes más de chile, te toque, to, toque. Te te toque, to, toque. Dale, no, su espiñita, rompe, abusadora, dale. Rompe, rompe. Por que estás bien buenas. Jajajaja La carga por las dos manos como una chiringa Hu Nitró Lleír Quede quite quiteuxo Quede faltando Can um Quede faltando Que quede typesu Quede faltando Quede faltando Quede faltando Quede faltando Que no para el vallaqueo, que no para el vallaqueo, que no para el vallaqueo, que no para el, que no para el. De donde quiero y te amo mas abajo del ombligo, mas abajo del ombligo. Baby dame un canto de tu dulce cuerpecito, mas abajo del ombligo. Baby please, que de tu canto quiero un chin, pa ponerme mas feliz que una lombriz, tu te pones verde y yo me pongo gris, tu quieres que lo saque vestido solarín, te quiero y te amo, te quiero y te amo, te quiero y te amo, mas abajo del ombligo, te quiero y te amo, 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 mas abajo del ombligo. Que no para el vallaqueo, 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 que no para el vallaqueo. Se me pone puti eso que no bebió Me tiene bien me llamo, no importa si ha corrido Un rica en qué cosa se tiene de bien duro ¿Cómo le da bien? El que te pone el sepuri, me pone el sepuri Le meto ten lento por abajo y por abajo Te pida mi duro hasta que te pida la bomba Ella se puso a bailar Con su amiga empezó a perrear Siempre más dueño del lugar Món, 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 món Mónate duro, tan duro Mónate ese culo, duro, suave Mónate duro, tan duro Mónate ese culo, duro, suave, lente Se toca como psiquiátrica loca Uy, qué rica tiene la boca Se toca como psiquiátrica loca Uy, qué rica tiene la boca Nadie fuma contigo, qué pasa Tiene el pelo, tan duro, lo pasa Un soldado como un hielo en mi casa Es que el duro lo pasa Bailándose el pelo Bailándose el pelo Así que me alegra no